Música Super feliz, disfrutando de la gente, muchas gracias también para la gente que vinieron a verme Bueno, feliz, que les puedo decir, representando a mi comparsa, es un orgullo ¿Cuántos son? Somos más o menos 100 y un poquito más ¿Cuánto tiempo se prepararon? Mucho, casi 3 meses Bueno, te felicitamos y bueno, todo lo mejor para ustedes Muchísimas gracias Música Música